Cuatro años sin ver a mi hija, tengo unas ganas de abrazarla, de verla, y luego miren aquí lleno que no puede ni parar, lleno de carros, no hay estacionamiento, no hay nada, ay no, y luego este pie que se me descompuso para acabar de fregar. Viejo, cálmate, cálmate, viene bien estresado cabritos, ya este, desesperado por ver a su hija, pero que creen, que anda falseado de la pata ahora, ya, yo le paso una cosa, le paso otra y justo ahorita que va a llegar suena. La voy a abrazar con los brazos, no con los pies. Después de cuatro años cabritos, de cuatro años pudieron abrazarse, estoy editando este video y, ay, siente como muchas emociones, por fin el viejito pudo abrazar a su primo genio. Su hija, mi tía, quiso llevar al viejito a comprarle las cosas que le gustan al súper, hacerle una despensa con todo lo que le encanta y, por supuesto, que no podían faltar sus chocolates preferidos. Estos conejitos le encantan al viejito, está feliz el viejo. Estoy tan feliz de abrazar a mi hija que se me sale el corazón de tanta alegría. Así ha andado el viejito cabritos, pegado a su hija todo el tiempo, todavía como que no le cae el 20 de que está aquí, que sí es real, está muy contento y hasta me estoy poniendo celosa, oigan. No es cierto, yo feliz de verlo contento. Cabritos, ella es mi hija Marisela, la primujerita. Después de tantos años sin vela, porque ha estado enferma, su cadera, y ahora que vino aquí, que la tengo aquí, pues me siento muy feliz. Pues cabritos, como vieron, ya está aquí la hija mayor del viejo, mi tía Marisela, su primogénita, como dice él. El viejito anda muy sensible, anda con un revuelo de emociones, está entre felicidad, entre alegría, entre emoción, entre sorpresa, entre nostalgia. Y pues lo entiendo, porque imagínense, fueron casi cuatro años que no la había visto. Y no porque mi tía no quisiera, sino ella padece un problema de la columna, que le había impedido viajar, no tan lejos de Acapulco a Tijuana, pues era un viaje pesado para ella. Pero bueno, lo importante es que ahorita está aquí, vamos a disfrutarla, que ella disfrute con su papá. Mi tío Humberto, su esposo, también está aquí. Y pues todos estamos contentos, ahí les estaremos compartiendo cada momento inolvidable, como siempre lo hemos hecho con ustedes, que son parte de esta familia. Les mando besos de parte del viejito mío.